o nuevo, lo que ha aparecido en el día de hoy. Bueno, hay muchas novedades, Mariana, pero la última tiene que ver con que la policía ha logrado reconstruir el ADN de Loan a partir de su ropa. Vamos a explicarlo. Hasta ahora, todos los cotejos que se hacían, es decir, todo lo que se encontraba, se cotejaba con el ADN de los padres de Loan. Que eso sirve, por supuesto, es una aproximación muy importante, pero no es lo mismo que cotejarlo con el ADN de la persona. Esto es muy importante, el tema del ADN. Por eso, si bien todos los cotejos se hacían con los padres, que era importante saber si daba positivo o negativo, con el ADN de la persona es más que importante, porque ahí ya tenés una certeza casi del 100%, del 99,9%. De hecho, tenemos un caso muy fuerte que tiene que ver con esto, un caso en Italia, que se hicieron 3 millones de euros, se gastaron 18.000 ADN hasta dar con el asesino. Luego vamos a hablar de ese tema. Era un pueblo completo, hicieron un ADN, ¿te acordás? Por eso es tan importante, y en este caso buscaban, como vos decís, el perfil completo, ¿no? Porque hay genes que pueden ser distintos. Completo. ¿Cómo lo lograron hacer? Lo extrajeron de la ropa de Loan, de las pertenencias de Loan, y así configuraron el perfil. Era la única manera de hacerlo. Vos no tenías ni sangre de Loan, ni saliva de Loan, ni nada que nos pueda permitir acercarnos a ese ADN. Lo han podido reconstruir. Esto es importante para lo que viene. Es raro eso. ¿Cómo? Porque tienen el cepillo de dientes. Sí, pero con el cepillo de dientes no lo habían podido hacer. Tuvieron que recurrir a la ropa y demás. No lo habían podido lograr con el cepillo de dientes. Que además, recordemos que el cepillo de dientes lo había secuestrado el comisario detenido. Claro, vas a ver la cadena que lo podía ahí. Y la cadena que era medio extraño, pero no lo habían podido reconstruir. Ahora sí lo pudieron hacer. Ya sabemos que el ADN que se había encontrado en uno de los autos de Callaba y Pérez no era compatible con el de Loan, ¿verdad? No, exactamente. No era compatible. Pero dentro de las novedades que hay con respecto a la causa, voy a empezar por la última. Voy a cambiar el orden porque me acabas de dar pie, Mariana, para decir algo importante. La jueza solicitó que se realicen más exámenes y que se revise con mayor grado de detalle el análisis sobre la camioneta de Pérez y Callaba. Y ahora uno dice, ¿cómo seguimos analizando la camioneta? Si ya todo nos quedó claro que no la atropellaron, que no hubo un accidente. Si la única que introdujo el accidente fue la Udelina y la propia Udelina ya dijo que era mentira, que lo había dicho porque la habían amenazado. Bueno, increíblemente, yo no termino de entender por qué. Hoy la jueza le pide a la policía, puntualmente, a un comisario en particular, que se fije si en el auto no había algún dispositivo electrónico de la computadora del auto que pueda determinar si hubo algún tipo de choque en ese auto, algún tipo de abulladora o de golpe. Es decir, si en la computadora de la camioneta, porque una camioneta, dentro de todo, bastante moderna, si en la computadora de la camioneta no quedó registrado algún golpe, ¿para qué lo hace la jueza? No lo sé, porque ya nos quedó claro que a Loan no lo atropellaron o por lo menos que no fue un accidente. Pero lo pide. Eso como punto número uno. Punto número dos, y ahora sí empiezo por quizás la noticia más importante de la jornada, tiene que ver con la abuela Catalina. Exacto. La abuela Catalina, y acá tenemos, ahora tenemos el documento para mostrarlo. La abuela que se descubrió que robó, que robó, perdón, que borró, ¿cuántas llamadas? 34 llamadas. ¿Te acordás que nosotros lo habíamos adelantado eso, Mariana, acá? Bueno, ahora se profundizó esa investigación y en ese profundizar de la investigación recalcaron que había borrado 34 llamadas. De 70 y pico que tenía, hubo 34 que las habían borrado. Ella dice que ya no sabe borrar, que fue la Udelina la que se la borró. Exactamente. La familia de Loan dice, esa tiene que haber sido la Udelina. La única que le pudo haber borrado las llamadas es la Udelina, porque además eran 34 llamadas que fueron borradas selectivamente. No es que se borraron al azar, todas juntas, selectivamente. Según lo que dice la familia, Catalina apenas duerme con el celular abajo de la almohada, apenas sabe, por sus conocimientos, atender y colgar el teléfono. Nada más que eso. Por lo tanto, nunca podría haberlo borrado, según lo que dice la familia. Y ella misma, Martín, en notas públicas, Martín, ha dicho que ella lo usa dos o tres veces por semana el teléfono para llamar. Ok. Quizás. Quizás, perdón, antes de la desaparición de Loan había dos o tres llamadas a la madre. Sí. Había llamadas a la madre antes de la desaparición. Quizás por esto la llaman a declarar al testimonial a la abuela de Loan. ¿No había? ¿No había declarado nunca? En realidad sí ya había declarado. Pero en esa informal declaración que tuvieron todos. No, pero fue informal. Después había declarado la justicia provincial. Después ya había declarado la justicia federal. Sí, también. Y ahora va a ser citada nuevamente, puntualmente, el viernes. El viernes 2 de agosto a las 11 de la mañana. Y si no se puede hacer ese día, se lo pasa para el lunes. Pero la quieren escuchar de vuelta. Por ahí tiene que ver con esto. Con preguntarle por qué no están esas llamadas. Por qué esas llamadas fueron borradas. ¿Con quién habló en esas llamadas? ¿Quién se lo borró? Le van a preguntar probablemente a quién le prestó el celular. Claro. ¿A quién le dio ese celular? Lo pudo haber borrado. En qué momento ella dejó de tener posesión del celular si es que efectivamente no fue ella. No fue ella quien lo borró. Y después, otra de las medidas que toma la jueza, que yo ya acá empiezo a ver que va como haciendo un círculo, como que ya empieza a ser redentante todo esto. Pero parece que todo vuelve a empezar. Como que todo gira en torno... No hay algo nuevo, digamos, una medida nueva. No. Repetir medidas que ya se tomaron. La jueza ordena a la jueza el relevamiento del estado patrimonial de todos los imputados. Es decir, levanta el secreto fiscal, bancario, tributario de todos los imputados. Pero además, y esta es la novedad, lo hace con respecto a la familia del hogar. Esto que nosotros también lo habíamos adelantado. Bueno, ahora lo ordena oficialmente la jueza. Pide levantar el secreto fiscal, bancario, tributario, etcétera, etcétera, de estas personas. José Mariano Peña, que es el hermano de Loan. María Luisa Noguera, que es la madre. César Iván Peña, que es otro hermano. Bueno, todos los hermanos de Loan. Del propio José, que es el padre. También de Macarena y de Camila. Esto es para ver si alguien recibió un dinero. Claro, exactamente. El comisario. Bueno, por eso decía, de los imputados y de la familia de Loan. Vuelve a meter dinero en mano y... Por supuesto. Pero bueno, en los allanamientos debería de la parte. Piden saber si ahí tienen también billeteras electrónicas. Si manejan criptomonedas. Yo creo que estos empiezan a ser ya manotazos de ahogado bastante contundentes. Pero no hay una pista de... Ayer escuchaba que posiblemente puedan corroborar que él cruzó a Paraguay y quizás también a Brasil. Que estuviera en la selva amazónica. En un momento escuché también. Estas pistas que se dicen, digamos, no están fundadas en algo concreto. No, la verdad que no. Y recordemos que se levantó el secreto de sumario. Por lo tanto, ya no hay pruebas que uno pueda decir, bueno, las tiene la justicia reservadas, escondidas en el secreto de sumario. Eso ya se abrió. Las partes pueden acceder a la totalidad del expediente. Y en esa totalidad del expediente no hay grandes avances en la búsqueda de Loan, que es lo más importante. Lo que te encontrás es con esto, con este tipo de medidas, como por ejemplo saber también, que también fue pedido en este documento por la jueza, si efectivamente se compraron una casa. Le pide al registro de la propiedad del inmueble saber si alguien se compró un auto, si se compró una casa, si están manejando con una cédula azul, por ejemplo. No solamente de los imputados, sino también de la familia de Loan. ¿El determinado tiempo, Martín? Sí, en los últimos meses. Esto es el eufemismo para decir desconfiamos de todo. No, eso por supuesto. Pero si desconfiamos de todo desde el primer día. Ahora, yo lo que veo es que todas las medidas tienen que ver con ver el grado de responsabilidad que puede haber tenido cada uno en esto. Pero ¿dónde está Loan? Esa es la pregunta, es exactamente eso, Mariana. Hace tres meses que lo único que escuchamos es que quieren meter preso a todo lo del pueblo. Un día van a meter preso a todo 9 de julio adentro, pero no hay nada concreto para la búsqueda de Loan. Exacto. ¿Qué se está haciendo en paralelo? Y creo que ni siquiera es el juzgado. Creo que hay como una retirada de la fuerza de seguridad, lo que tienen que llevar adelante la investigación, y tratan de ponerle en la cabeza de la jueza una investigación que está más determinada a encontrar la responsabilidad, la desaparición de Loan, que encontrar a Loan. Porque, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que se compraron una casa, y con eso, ¿cuánto nos vamos a acercar? ¿Quién fue que le vendió la casa? Pero no sabemos dónde está, ¿no? Y aparte, yo te digo, más allá de eso, perdón, perdón, Franco, pero digo, día 40 y... Ya me perdí, pero creo que 40 y... Ocho, 48. Día dos meses. 48. Qué barco. Cuando vos se agarrás y lees que en un escrito de la jueza, del 30 de julio, dice, ordenar el relevamiento del estado patrimonial de todas esas personas, a mí lo primero que me sale decir es, che, ¿pero no lo hicieron el día uno? ¿No lo hicieron el día dos, el tres, el cuatro? ¿En el 48 nos fijamos a ver qué movimientos patrimoniales tuvieron? Está bien que, obviamente, si vendieron a Loan no le iban a depositar en el banco, pero esto no es medida del día dos, del tres, del cuatro. Se entiende que le pudieron haber pagado después y que ese movimiento de plata pudo haber sucedido. Pero esas cosas no se hacen en un primer momento. Pero obvio que no pasó nada porque estaba a cargo de otra persona, entonces todos los primeros 15 días no sirvieron para nada, solamente para entorpecer y hacer que todo tarde más. Es así. No era la justicia federal. Exactamente. La causa luego pasa a una jueza federal y a la justicia federal. Está muy bien lo que decía el doctor El Sandro naturalmente, porque ¿quién tendría que estar buscando a Loan? ¿La jueza? No, claro. Es una fuerza, ¿no? A ver, ¿quién tendría que estar desplegando recursos por doquier para dar con este niño? El Estado, la provincia... Ahora, ¿existe la posibilidad de que esto suceda sin que nosotros sepamos, por ejemplo, que no se caiga...? Bueno, sí, puede haber tareas, tiene que haber tareas de inteligencia. Claro, pero... Es más, en esta causa debe haber legajos secretos. Está pasando mucho últimamente que los fiscales abren legajos secretos, que uno no sabe lo que pasa. Pero lo que digo es, pareciera que alguien, una mano negra desde arriba, trata de poner toda la investigación en cabeza de una jueza que da manotazos de ahogado y garrotazos a todo lo que puede decir. Ahora estamos mirando a ver si esta gente que vive en la miseria compró una casa o un auto. Aparte si está bancarizada. Te pregunto esto, perdón, Mariana. 3.000 habitantes, no sé si hay un escribano, creo que no debe haber un escribano. Abogados sí, porque estamos en todos lados. Pero escribano no creo que haya. Digo, un escribano ve que vino la señora Catalina Peña o la Odelina Peña y compró una casa. ¿Ustedes creen que 48 días después esa mujer nos lo compraron? O sea, estamos buscando cosas que no nos acercan al OAL. Pero a mí me llama la atención que en una investigación tan grande por trata, porque es la hipótesis más firme, ¿no es cierto? Todavía no hayan encontrado ninguna red de trata. O sea, con todo lo que hay, ¿no es cierto? O sea, en la búsqueda no cayó nadie. Y esta jueza sí desbarató una red de trata, anteriormente. Nosotros leímos acá parte de la... Están Mangano y Colombo, que son los dos fiscales de la Protección. Que tienen recontra experiencia. Y además, hay un mapa que las fuerzas de seguridad tienen de qué red de trata operan. Porque es como la DEA. Ahí hay investigaciones que no les caen encima. Por ahí hay investigaciones. En este momento se está investigando una trata en la zona hace 5 años, en secreto, con un fiscal que está trabajando. O sea, hay mucha información respecto de la red de trata. Claramente no están ni cerca de ninguna red de trata que haya operado en la zona. Porque si no, ya lo hubiesen ido a buscar, lo hubiesen roto por todos lados. Es muy raro lo que pasa. Pero yo creo que la gran exposición... Ahí hay un gran debate si sobre la llegada de los medios nacionales ayudó o no. Yo creo que sí, que ayudó. Pero creo que hay mucha gente que en forma gratuita ensució esta cancha. Y nos pasa esto. O no. No sé si en forma gratuita. Pero aparte es un... Yo espero que sea en forma gratuita. Es un expediente que tuvo el encubrimiento a la vista de todos nosotros. A la Udelina la llevaron a declarar cuando ya todos los medios estaban en corrientes. La subieron a Nauter y llevaron 200 kilómetros. O sea, que mienta adelante de todos. Evidentemente, la impunidad con la que se maneja es tremenda. Es grandísima. Porque lo hicieron, insisto, adelante de la vista de todos. El expediente iba por este lado. El encubrimiento iba en paralelo, a la par. Con muchísima ventaja. Con muchísima ventaja. Fueron tomando todos. Todas las primeras horas, toda esa primera búsqueda. Todo el primer tiempo donde la búsqueda, recordemos, no era por trata. Era por que se había perdido el nene. Esas primeras horas cruciales. Exacto. Por lo menos una semana. Lo deben haber cruzado, sacado, andás a ver dónde está. Y la verdad, yo siempre soy una persona con esperanza. Pero cada vez me da la sensación de que esto se pone más difícil. Y todo parecería ser que cada vez está más lejos. Y te decía del encubrimiento, Mariana. Y te decía, y te contaba y te recordaba, de cuando la llevaron a la Audelina a declarar. Episodio todavía no es clarecido del todo. Todavía no sabemos qué es lo que pasó ahí. Pero mirá este documento que nos acaba de llegar, Mariana. Esta es la declaración de un hombre llamado Sebastián Ibarra. Ibarra con Y. Es un documento que acaba de llegar porque acaba de ser subido al expediente. Esta declaración de este hombre llamado Ibarra con Y es el chofer del abogado Kodassi. El abogado Kodassi, el abogado de la Audelina, que la Audelina dijo, me puso 50 mil pesos y me llevó a declarar. Y ella menciona un hombre de barba, que dice que era el chofer. Y al chofer lo citan a declarar. Y le empiezan a hacer preguntas. La primera que le preguntan es, ¿usted escuchó en ese trayecto algo del ofrecimiento de dinero? Y él responde, no. Del ofrecimiento de dinero nunca escuché. Y acá es para que lo analicemos entre todos. Lo estamos leyendo casi en vivo porque acaba de llegar. Lo que escuché, dice el chofer, que esa noche llevó a la Audelina y a su abogado, que la chica le dijo a la madre, entiendo que la chica es la hija de la Audelina, no te olvides de decirle, supongo que cuando declaraba, que la camioneta cuando frenó, prendió la luz de atrás. Eso me acuerdo patente. O sea, lo que está diciendo este hombre es que, entiendo que Macarena, que es la hija que la acompañó, le estaba diciendo a la madre qué decir. Pero eso me acuerdo patente, lo dice porque ella vio la luz de atrás de la camioneta o me acuerdo patente, que eso te dijeron que dijeras. No, 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 eso me acuerdo patente, y dice él del recuerdo de esa conversación. Claro, como cariño. Me acuerdo patente que cuando estábamos yendo de 9 de julio a Corrientes, capital, en esos 200 kilómetros, la chica, dice él, entendemos que la hija de la Audelina, le dice a la madre, no te olvides de decirle a la hora de declarar que la camioneta cuando frenó, prendió la luz de atrás. ¿Qué significa eso? Yo creo que esto es importante. ¿Qué significa que frenó? No, entiendo que acá lo relevante no es si frenó la luz de atrás. Acá lo relevante, porque ya sabemos que el accidente no sucedió, acá me parece que lo relevante es que este hombre dice que Macarena le estaba dando letra a su madre para que mienta. O le estaba refrescando una letra dada por alguien más. O le estaba refrescando lo que alguien más le había dicho. Es lo que tenía que decir. Pero como sea, le estaba refrescando algo que después sabemos que era mentira. No, porque a mí me suena... Pero Macarena ha estado en la trama, perdón, Macarena ha estado en la trama también del coach. Total. Y del botín, ¿cómo se hablaba? A eso iba. ¿Ella qué dijo con respecto a eso? A eso iba. ¿Su declaración Macarena? No, de Macarena cuando habla dice, le ofrecieron la plata a mi mamá, nos llevaron, estábamos amenazados, etcétera, etcétera. Coincide en ese sentido. En ese sentido coincide. A mí sí me parece que tenga que ver con una primera declaración de la Udelina en cuanto a lo del accidente. Porque si no, haciendo tanto referencia de la camioneta, de que la camioneta frenó cuando hay un accidente, una camioneta, un auto, lo que sea, frena. ¿Por qué sería lo de la luz? Me parece que tiene más que ver con las primeras declaraciones de la audición. Yo, a mí, perdón, Cayetina, te escucho en eso. Hay un tema acá. Yo lo primero que haría, relevaría el secreto profesional a algunos de los abogados que están dando vuelta. Porque Codazzi tiene una historia, Codazzi tiene la historia. Más allá de que la llevó o no, Codazzi tiene la historia de lo que la... ¿De por qué mentir? Exactamente. ¿Por qué le ofreció la plata que le ofreció? Acá, perdón, yo sigo leyendo porque como no lo pudimos leer antes, porque acaba de llegar, lo estoy leyendo medio en vivo. O en vivo completamente. Le preguntan si la vieron alteradas a Macarena y a la Udelina. Y él dice, no, ellas venían de la mejor manera, sintiéndose lo que yo percibí, protegidas por su abogado. Yo percibía eso, dice el abogado de Codazzi, en una declaración testimonial. Esto no es indagatoria que puede mentir. Acá tienen que decir la verdad. Dice, las veía de la mejor manera. Nosotros escuchamos a la Udelina decir que estaba asustada, porque amenazada y demás. No sabemos si este hombre dice la verdad. Decimos lo que declaró. Después dice, ¿Escuchó a alguno de los ocupantes del vehículo referir algo sobre un accidente que involucraría a Carlos Pérez y a Victoria Caillava? No, dice él. ¿Conoce a Fernández Codazzi? Lo conozco de hace bastante tiempo. Él tiene un complejo de pádel en esquina y hemos jugado juntos. No soy amigo de él. Los conozco hace 6 o 7 años. Nuestros padres ya se conocían, porque somos los dos oriundos de Concepción en la provincia de Corrientes. Y mirá lo que le preguntan después. Si conoce al senador Diego Pellegrini. ¿Quién supuestamente es el cofer? Exactamente. Dice, yo soy amigo de él hace muchos años. Me he ido en varias oportunidades con él en la esquina. Ese día él me dijo que lo acompañe porque tenía que pagar a sus albañiles. Ha tenido algún contacto posterior, es decir, si lo han llamado para que declare o no declare. Y él dice, no, la última vez que vi a estas personas fue en el viaje. Con Pellegrini me vi después porque somos conocidos de siempre. Esto, yo no sé. Acá dice, ¿Le ofrecieron a usted alguna compensación por el viaje? Y él dice, no. O sea, él de onda hizo todo esto. Claro, es una pregunta. Y evidentemente sí. ¿Cuál fue el punto de partida y el destino exacto del viaje? A las dos de la mañana en un... Porque esto fue a la madrugada. Claro, a las dos de la mañana. Raro, ¿no? Rarísimo. Dice, desde esquina... Este es el trayecto. Desde esquina fuimos hasta 9 de julio a la casa de Laudelina. La van a buscar. De ahí nos fuimos a... Desmochado. Desmochado, donde cambiamos de vehículo y de ahí a corrientes. ¿Por qué cambiaron de vehículo? Qué raro todo. Claro. ¿Por qué cambiaron de vehículo? No lo sabemos. Acá, ¿por qué meterte en eso? Es muy raro. Gratis y por qué. Duró en total... El chofer y su jefe le dio la orden de llevar a la mujer a otro lugar. Por lo menos acá dice que no. Duró en total tres horas y media o cuatro. Le pregunta qué hora salieron de esquina. Dice, las cuatro de la tarde. Llegamos tipo 8 a 9 de julio. Capaz antes, pero era de nochecita. Y después se fueron para allá. Puede describir si tuvo una conversación o interacción con la referida durante el viaje. No, nada. Le preguntan si observó algún comportamiento raro de la Udelina y dice, no, la verdad que no. La veía normal. Bien. Que hay que ver qué dice de esto la Udelina. O la doctora Chiribín, la abogada de la Udelina, que teóricamente estaban nerviosas, amenazadas por esta situación. El chofer dice, yo no vi nada. O esta persona. No sabemos si es chofer o qué. Pero esta persona dice, yo no las vi alteradas. La vi normal. Bien. Como dos personas que iban viajando. Después le pregunta a la jueza si supo quiénes eran las personas que trasladó desde el primer momento. Es decir, usted sabía que estaba trasladando a la tía de Loan, a su I. ¿Para qué? Cuando me estaba yendo a 9 de julio, Codazzi me dijo que ella era su clienta. Pregunta dónde la esperó. Pellegrini, sobre la ruta a la estación de servicio. Hubo algún aparado o desvío durante el trayecto. Dice, en un momento me quedé dormido, pero no paramos. Entiendo que no mientras manejaba, ¿no? Por supuesto, se deben haber parado. Se ve que se turnaron. Claro. Exactamente. Se deben haber turnado. ¿Con quién? ¿Quién era el otro que manejaba Codazzi? Entiendo que Codazzi o el senador. O Pellegrini. Por lo menos, esas son las personas que nosotros sabemos que estaban en viaje. Tenemos el chofer, Codazzi, el senador Pellegrini, Catalina, Macarena y Laudelina. Vuelvo al principio. Decíamos que este hombre recordaba que Macarena le decía a su madre, Laudelina, acordate de decir que el auto frenó y no sé qué. Frenón se le prendió las luces de atrás. Pero eso le estaba recordando de una charla que estaban todos los que le habían dado ahí presentes. Porque, digamos, ese era el discurso. Claro. Es posible, porque si vos decís que la camioneta atropelló a alguien y se prendió alguna luz de la camioneta y la señora puede decir no. Le estaba diciendo para que mienta bien. Claro, pero le estaba recordando algo que ya había sido indicado por los mismos que estaban adentro del auto. ¿Qué pasa? Entiendo que lo que quería hacer Macarena era que su madre mienta bien. Porque si vos decís frenó la camioneta recorró alguna luz que se prendía y si ella dice no está mintiendo porque cuando vos frenás se prende las luces de atrás. Es un detalle que le remarcó. Entonces le dice che, no te vayas a olvidarlo de las luces de atrás. No nos olvidemos. Para que no te crean que es mentira. O sea, estaban todos confabulados en una mentira. A mí lo que me impresiona de esto es cómo quedan como casi en igualdad de posiciones Laudelina y Macarena. Claro, por eso es Iván. ¿Qué hace un senador ahí? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Por qué está el senador en el auto? ¿Por qué está el amigo del senador manejando? Y además, pone el dedo en algo que venimos diciendo. Es como una película esto. Hubo un momento que Laudelina era la única buena porque había contado la verdad del accidente. Después le caímos todo encima a Laudelina porque había aparecido Macarena su propia hija que había dicho que había mentido y le habían ofrecido plata. Y ahora, como bien dice Luciana, Laudelina y Macarena son la misma voz. Pero nos faltan actores de poder. Porque nos faltan actores de poder y estamos alrededor de Laudelina. Ahí está Pelegrini. Ahí está el senador. Pero ¿dónde está Pelegrini? ¿Por qué no está? ¿Por qué no estamos hablando de él? ¿Por qué no le ve a Pelegrini? Por ser gerador tiene fueros. Además, encima tiene fueros el senador provincial. Y es el dueño del hotel donde pasaron la noche. Además, varias noches. Los fueros son solo para el arnesto. Lo que no pueden es detenerte. Pero si lo puede citar a Declara es de claro. Lo puede citar a Declara. Es testimonial. Ah, sí. Citarse puede. Lo que no se lo puede llevar es con la fuerza pública porque no te... Pero, vamos a decir, si lo citan a Pelegrini y no va... No nos olvidemos de que Macarena, cuando apareció el nombre Macarena más allá de la foto, no nos olvidemos que ella salía llorando diciendo, mi mamá la están obligando a hablar. Es otra la versión. Y después le decías que tuviera cuidado con la luz. Bueno, pero digo, en un principio ella incitaba a que su mamá declarara algo distinto a lo que estaba declarando. Ellas evidentemente confiaron en este abogado y en el senador y dijeron, bueno, con esto... Pero confiaron porque sentían que de esa manera se beneficiaban ellas, no porque con esto colaboraban a la causa de encontrar a Lohan. porque ese burro que dijo la audilidad porque le dijeron que iban a ir presas, ella y las hijas, porque burro se estaba dando vueltas, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese que interesante, porque esa frase que dijo este chofer que nosotros recién estábamos analizando también le hace mucho ruido a la justicia porque se lo preguntan y tratan de ahondar sobre eso. Le pregunta concretamente qué escuchó hablar del accidente y este hombre contesta. Lo que escuché fue en la camioneta, eso que repetí recién, que Macarena, acá lo dice más claro, le dijo a la mamá acordate que cuando frena el vehículo prende la luz de atrás. ¿Qué quiso decir cuando refirió escuchar hablar del accidente? Y luego, ah, ¿qué quiso decir cuando refirió escuchar, bueno, acá no se entiende si es pregunta o respuesta, creo que es pregunta. Solo eso escuché, eso fue lo que percibí. A mí me hizo suponer que fue un accidente. Cuando frena la camioneta que prenda la luz de atrás le dijo la hija. No recuerdo en qué, si podemos subir un poquito, ahí está, no recuerdo en qué momento alguien de ellas dijo, escuché la palabra accidente y también dijo esto. Preguntado si relacioné este accidente con el caso Loan, contesta, la verdad que en ese momento no pregúnteme, quedé callado, pero interiormente me imaginé que sí, que estaba relacionado con eso. Pensándolo ahora, sí. Preguntado, ¿qué habló con Codazzi en el camino de esquina 9 de Julio de la Udelina? Contesta, solo me dijo que nos íbamos a la casa de ella, después hablamos como una charla amistosa de otras cosas. No pregunté nada sobre la Udelina, sobre la Udelina, sabía, sí que él se estaba yendo a hablar. No pregunté nada. Estás en el 7.